No se ha aprobado el PGU definitivamente. No, 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 no. Que nadie piense que se ha aprobado el PGU definitivamente. Lo que se ha aprobado o hecho el paripé de aprobar ha sido las recomendaciones, las observaciones, las indicaciones que le han hecho desde Madrid. Después de 20 años, ¿cuánto? No, 20 años no, 30 años sin aprobar un PGU y después de hablar en marzo del año pasado a bombo y platillo de que ya estaba el PGU, lo llevaron a pleno, hablaban de momento histórico, de aprobación inicial, etc. Dos meses después del gobierno central, desde Madrid, vuelven a decir que el trabajo está mal hecho y que tiene que volverse esto a Ceuta y que tienen que hacer el trabajo en condiciones.